¡Vamos a la linda! ¡Van a morir a la linda! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Van a morir a la linda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Bien, señores, señoras, señores. ¡Únicos milloneros! ¡En el estilo de él! ¡Arriba! ¡Gozando! ¡Bailando! ¡Alviva los choritos, arriba! ¡Es el fin! ¡Vamos Adoquite! ¡Con Fuerden Rodrí! ¡O vivir! Eso Para los milagros En mi vida sin la vida, en mi sangre se querí En mi vida sin la vida, en mi sangre se querí Eso En mi vida sin la vida, en mi sangre se querí En mi vida sin la vida, en mi sangre se querí En mi vida sin la vida, en mi sangre se querí En mi vida sin la vida, en mi sangre se querí En mi vida sin la vida, en mi sangre se querí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!